...identificarse con su nombre y el del medio. ¿Comenzamos? ¿Preguntas? Buenos días, entrenador. Tomás González Martín de RBC. Tres victorias consecutivas después del derbi. Usted hizo cambios, ha metido a Lucas Vázquez, a Casemiro, ha metido a gente nueva, ha metido a Pepe. ¿Qué siente el equipo después de estas tres victorias, que ha dado un vuelco a la situación, también anímica? ¿Cómo ve al equipo? ¿Se sienta más confianza? ¿Habrá con los jugadores? ¿Qué le dicen? Bien, yo creo que de todas formas, después de estas tres victorias es siempre mejor, ¿sabes? Los centramientos, el ambiente y todas estas cosas. De todas formas, siempre, cuando ganas partido, siempre es mucho mejor. Está claro que después del derbi era diferente, pero ahora lo que tenemos que pensar nosotros es seguir adelante, porque además todos los partidos que vienen ahora van a ser cada vez más difíciles. Pero nosotros estamos en un buen momento, pero el buen momento no significa nada. El buen momento significa solo que lo que tenemos que hacer es pensar, entrar en los partidos bien, preparado. Preparamos muy bien la semana y estamos preparados para el partido de mañana. Y vamos a intentar hacer lo mejor posible. Buenas tardes, Míster. Mario Torrejón, de la que van a ser. Quería preguntarle por Benzema, también por su recuperación, por cómo va Karim, pero sobre todo cómo le ve anímicamente después de que parezca que se asoma la luz al final del túnel y que va a poder estar en la Eurocopa. Y usted, como aficionado francés, también, ¿cómo lo ve? Sí, bueno, contento de todas formas por eso. Hemos dicho, hemos hablado del tema de Karim, que esto había que esperar un poco para que la regla se podía arreglar. Y yo creo que estamos en esta línea. Y luego lo veo bien. Ya entrena, entrena solo, pero entrena. Está en campo. Y eso, para entrenadores, siempre es bueno ver a Karim en campo. Luego veremos la semana que viene, el lunes, el martes, como lo que va a ser. Y la idea es que esté, claro, con nosotros la semana que viene. Buenos días. José Luis Sánchez, de la Sexta. No sé cómo sientes tú, como francés, que un político de tu país acuse a Rafa Nadal de dopaje. No sé cómo lo encajas, no sé cómo lo analizas. Me siento mal. Me siento mal, porque Rafa Nadal es… ¿qué puede decir de Rafa Nadal? Es un señor, es una persona que siempre ha mostrado los valores que tiene, que toda la gente queremos. Es un profesional. Además de todo eso lo conozco un poquito y siempre, bueno… Yo estoy, sí, mal. Mal de lo que dijeron, sí. Pero ahora yo espero, de todas formas, que… sé que es un… es liante. Pero lo que tenemos que hacer y lo que Rafa tiene que pensar es que esto dejarle lado y pensar que todas las personas que le gusta el deporte, le gusta a Rafa Nadal, que sea francés, que sea español, que sea americano, que sea… bueno, es un espectáculo. Entonces, yo me quedo solo con eso. Antonio Martínez, en directo para RealMadrid.com. ¿Cuáles son las claves para ganar mañana y continuar esta racha de victorias? ¿Cuál es la llave mañana? Vamos a verla. Vamos a ver. Lo importante para nosotros es entrar fuerte en el partido. Sabemos que vamos a tener, de todas formas, un partido complicado, como siempre, porque el rival, de todas formas, con sus armas, van a intentar, de todas formas, molestar al Real Madrid. Esto lo sabemos. Nada. Lo vamos a preparar bien. Y vamos a meter el mejor equipo. Y vamos a intentar ganar el partido. Hola, míster. Miguel Ángel Díaz, de la cadena COPE. El verano pasado el Real Madrid estuvo a punto de fichar a David De Gea, pero al final no llegó. Si el próximo verano, Florentino, te pide opinión acerca de si hay que reforzar la portería, ¿te negarías a contratar un portero, visto cómo lo está haciendo Keylor y teniendo también a Casilla? ¿O es algo que te planteas en el futuro? No me planteo nada, ¿sabes? Porque yo no sé lo que va a pasar mañana. Bueno, mañana sí, mañana vamos a jugar un partido, pero deco que después no sé lo que va a pasar este fin de temporada. Yo lo que sí, lo que te puedo decir es que estoy muy contento con los porteros que tengo, no solo Keylor que juega, pero con Kiko también, que es un profesional, que entrena muy bien y que juega poco. Y Rubén también, que entrena fenomenal. Y lo más importante para mí es esto. Luego veremos final de temporada. Hola, Zinedine, José Aguado de La Razón. Me gustaría preguntarte cómo está físicamente Marcelo, después de que Dunga haya dicho que habla con los médicos del Madrid y que por eso no cuenta con él. Perdona, que no... ¿Cómo está Marcelo físicamente, después de que Dunga haya dicho que no cuenta con él, después de hablar con los médicos del Madrid? Bueno, no sé lo que te puedo decir luego, porque cada uno, el entrenador que le gusta o que lo convoca o que no lo convoca, esto no me voy a meter en eso. Lo que te puedo decir es que nunca nadie ha hablado con las personas aquí del tema Marcelo. Esto es mentira. Y Marcelo está muy bien físicamente, está muy bien, está preparado. Y él quiere jugar, quiere jugar aquí, bueno, esto está clarísimo. Y él quiere jugar también con su país. Buenos días, Zizou, Frédéric Carmel del equipo RMC. Eres el entrenador de dos franceses en el Real Madrid. Me gustaría que me hablaras un poco de esos dos franceses. Vamos a empezar por Karim Benzema. Hemos escuchado la decisión judicial positiva. Lo has hablado con él, cómo se siente y en qué puede ayudarle en su trabajo el hecho de tener este peso, esta carga que va dejando atrás. Y luego Rafael Varane, que no ha jugado en Liga de Campeones, quizás juegue mañana. ¿Qué le falta a Rafael Varane para ser titular en un partido tan importante como el de la Liga de Campeones? En lo que se refiere a Karim, efectivamente, es verdad que cuando hay un problema y se soluciona, esto es un alivio para él, efectivamente. Hemos hablado un poquito juntos, es verdad que es un asunto del que se ha hablado mucho y eso le afectaba. El hecho de que esto se solucione, que pueda volver a jugar con la selección francesa, que pueda contribuir con sus cualidades. Creo que, obviamente, el equipo de Francia va a necesitar Karim Benzema, desde un punto de vista del fútbol, obviamente, de cara a la Eurocopa. Él es consciente de ello, yo también, y espero que es lo que ocurra rápidamente. Eso en cuanto a Karim y lo relativo a Rafael, es verdad que es un jugador que puede jugar más o menos. Es verdad que hay cuatro jugadores del medio del campo que juegan muy bien y yo estoy contento con su trabajo y eso es lo importante. Es verdad que es un jugador joven, lleva aquí tres o cuatro años, pero sigue siendo joven. No nos damos cuenta de la edad de Rafael, ha aprendido muy rápido, es verdad. Y eso no influye realmente, no quiero hablar solo de la edad, pero yo veo el futuro de Rafael y del Real Madrid. Y es verdad que puede jugar a veces menos, porque hay cuatro jugadores en la misma posición y es obvio que no va a jugar tanto, quizás. Pero siempre hay que tomar decisiones de cara a cara al partido y no voy a centrarme solo en lo que se ha hecho hace 15 días o lo que hicimos la semana pasada. Observo un poco las circunstancias de cara al partido siguiente, tengo que elegir a dos jugadores y mañana pasar a lo mismo, tendré que elegir a dos jugadores. Sin embargo, sí que le veo bien, le veo comprometido y que mejora día tras día. Sí, Pablo Polo de Marca. No sé si le preocupa un poco el asunto de las lesiones. Hace poco Ancelotti también ha dicho que había muchas lesiones. Tú desde que estás entrenador, pues también ha habido lesiones que a lo mejor no esperabas. ¿Tú lo ves un tema de casualidad o estás intentando buscar una solución con los médicos? No, yo creo que había un poquito menos de lesiones y la idea siempre para nosotros es intentar no tener lesionados. Ahora estamos casi, casi al completo. Falta poco Karim, tiene que volver en el grupo, pero yo estamos todos listos y yo lo que quiero pensar es solo a eso, el futuro. Y ahora estamos al completo. Lo que ha pasado, pasó. Buenos días, Zinedine. Antoine Simono para RTL y Telefoot. Imagino que ha visto que el París se ha clasificado contra el Chelsea. Es un club que ha planteado muchas dificultades. ¿Qué opina de la clasificación del París Saint-Germain? ¿Es un equipo que teme de cara a los cuartos de finales de la Liga de Campeones? ¿O prefiere evitar ese equipo? Para contestar de una forma clara, no es algo que me preocupe a día de hoy. Podemos opinar, obviamente, pero yo es cierto lo que digo. ¿Quién es lo que va a ocurrir mañana? Luego tendremos un partido contra Sevilla, luego habrá otro partido de Liga de Campeones, luego el Barcelona. Y bueno, es verdad que habrá el sorteo el día 18. Ya hablaremos después del sorteo, pero no tengo una opinión concreta ahora mismo. No voy a decir que prefiero un equipo frente a otro. Pero cuando llegamos a este nivel de la competición, sencillamente tenemos que ver quién nos toca. Y nada más. Sí que he visto la prestación del París. Es verdad que han jugado un partido fantástico. Durante la semana había hablado con Lolo, porque es verdad que nos llamamos de vez en cuando, pero para otras cosas. Y es verdad que le he felicitado por su buen resultado. Sí, tienen un muy buen equipo, es cierto. Pero hay muchos equipos buenos. Hola, por aquí, Mr. Álvaro La Rosa, Diario As. Empiezan a verse ya muchos nombres de cara a este verano. No quería preguntarle por los nombres, sino por el papel que va a jugar usted a la hora de ficharse. ¿Usted va a tener decisión o simplemente va a consultar o va a tener toda la decisión usted? No te puedo decir nada, porque no sé si yo voy a estar ya. Ya el papel que voy a tener yo, ¿sabes? Yo estoy aquí hoy, esto sí, pero no lo sé al final de temporada lo que va a pasar. Entonces, es verdad que se habla mucho de los jugadores, de lo que viene, de los que se van a ir. Y eso es lo normal, como siempre. Pero yo me concentro en los partidos. Lo siento diciendo lo mismo siempre, pero es así. Vamos a hacer las últimas dos preguntas. Buenas tardes, Antón Meana, en directo en Radio Marca. Analizando los partidos, ¿considera que su equipo juega mejor con Casemiro y que tiene que ponerle, cuando vuelve a Benzema, si están bien físicamente, James Oguisco, que su equipo sin un medio centro defensivo es peor? De momento está jugando casi y lo está haciendo bien. Luego mañana puede haber cambio y siempre será así. A lo mejor, no para decirte que mañana casi no va a jugar, pero mañana va a haber cambio, de todas formas. Y eso es lo normal en un equipo. ¿Y qué te puedo decir más? Y ya está. ¿Cómo? No, 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 no. Eso, el equipo está jugando bien con casi y sin casi. Significa que todos son importantes. Última pregunta. Aquí, Zidane, Carlos Muñoz para Libertad FM. Quería preguntarte por Danilo. ¿Qué opinas de él en estos últimos partidos? Porque ha demostrado ser un lateral de garantías. Cuando no esté Marcelo... ¿Un lateral de, perdona? ¿Un lateral de qué? De garantías, de garantías. De garantías, perdón. Para cuando no esté Marcelo. ¿Querés saber qué opinas de Danilo? Y si ves posible que juegue más partidos en esa posición. Gracias. Sí, sí, muy contento de lo que está haciendo Danilo. Pero es verdad que luego también hay muchos jugadores y siempre tengo que elegir. Pero muy contento del papel que tiene, muy contento de lo que está haciendo últimamente. Porque además es uno al inicio que no... Bueno, a lo mejor cuando no ha jugado y estaba siempre comprometido en los entrenamientos, en todo. Es muy profesional y muy contento con él, ¿sabes? Con el papel que tiene. Y yo creo que siempre y de todas formas Danilo puede mejorar y va a mejorar. Seguro. Convencido. Muchas gracias. Ya está. Gracias. 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 Gracias.